Compartir un poco de la experiencia que traemos nosotros en Zacatecas a través del Laboratorio de Software Libre del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, no sé si han oído hablar de él, y aparte lo que estamos haciendo como institución o como empresa en la Presidencia Municipal de Zacatecas. Permítanme presentarme, soy Eder Morales Nieto, soy el Jefe de Informática Contable de la Presidencia Municipal de Zacatecas, también soy Co-Founder de una empresa de soluciones tecnológicas abiertas, o sea que utilizamos Open Source, que se llama Pixan, y aparte soy colaborador activo del Laboratorio de Software Libre. Bueno, yo les vengo a presentar la innovación de proyectos con Software Libre en instancias municipales de gobierno. Muy bien. ¿Cómo empezamos? A raíz de que el Laboratorio de Software Libre se encarga de captar estudiantes de diversas universidades a realizar proyectos de gobierno del Estado o instancias municipales de gobierno, surge la necesidad de las instancias de obtener o contratar personal capaz de desarrollar proyectos que solucionen problemas habituales de las presidencias o instancias municipales. Nosotros somos parte de esos. Somos un equipo de tres personas que estamos en la Presidencia Municipal de Zacatecas, que estamos en la Presidencia Municipal de Zacatecas desarrollando proyectos para la propia administración que solucionan problemas que la Presidencia Municipal misma no podría solucionar, que tendría que contratar personal o empresas exteriores para su solución. A raíz de que nosotros somos contratados en la Presidencia Municipal para empezar a desarrollar aplicaciones, todo con tecnología de Software Libre, nos topamos con diversas limitaciones o cosas que nos hacían retrasarnos en los proyectos. ¿Ustedes pueden creer que la Presidencia Municipal de Zacatecas, al ser capital, no tenga una infraestructura adecuada de desarrollo de software? Cada una de las dependencias o secretarías maneja su información a raíz de hojas de cálculo o Excel, cosa que para una capital es raro, ¿no? Bueno, diversas dependencias tienen que buscar proveedores, los cuales, como saben que las personas de la administración no saben de desarrollo de software, les venden programas mal hechos, con licencias exageradamente caras, en plazos muy grandes, que terminan siendo un programa que dejan de usar a los tres años porque es obsoleto, que no funciona, y cuando quieren renovar la licencia, pues les cae una sorpresa de aproximadamente unos dos o tres millones de pesos, ¿no? Aparte, de que cuando ingresamos nosotros, las personas o los trabajadores de ahí nos empezaron a tomar un poco de… Bueno, no sé si les ha pasado que llegan a un trabajo nuevo, empiezan a hacer lo que tienen que hacer, empiezan a trabajar, y hay gente que dice, ah caray, me va a quitar mi trabajo, entonces todo lo que necesita le voy a empezar a meter trabas. Eso nos pasó con diferentes personas encargadas de infraestructura que ocupábamos nosotros para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Gente de la misma presidencia que se encargó de retrasarnos el proyecto. Aproximadamente, nosotros tenemos ya dos años laborando en la presidencia municipal de Zacatecas, y hemos hecho grandes proyectos. Uno, que les voy a platicar un poquito más adelante, es que estamos trabajando directamente con los administrativos para hacer diversas modificaciones, por ejemplo, como la ley de ingresos, la cual está hecha a un desastre, y modificarla y adaptarla para poder nosotros tomar de ahí diversas cosas que podemos modificar. La segunda, es que eliminamos a todos los proveedores de gobierno del municipio que se encargaban de vender espejos o programas mal hechos, cosa que de verdad me da mucha tristeza. Actualmente, la presidencia municipal tiene cinco programas obsoletos que siguen pagando licencia por uso. Puede ser sorprendente, pero sí. Entonces, a raíz de identificar estos problemas y estas problemáticas, surge un convenio de colaboración de la presidencia municipal de Zacatecas con el laboratorio de Sopuer Libre. ¿En qué consiste este convenio? El convenio consiste en que todos los alumnos de diversas instituciones públicas, como el Tecnológico de Zacatecas, la Universidad de Tomás de Zacatecas y la UTES, vengan con nosotros a la presidencia municipal de Zacatecas y desarrollamos software con tecnología libre para el municipio. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos mismos o la misma gente con el talento local de Zacatecas pueda dar solución a los diversos problemas que aquejan a la capital. Con esto, les voy a platicar un poco de los proyectos que hemos logrado con las personas y con alumnos que hemos obtenido. El primero, es una aplicación muy sonada a nivel nacional, no sé si la han escuchado, salió con López Dóriga, ¿o quién ve López Dóriga? Nadie, ¿verdad? Es una aplicación que se llama Ayúdenme. Esta aplicación está desarrollada con tecnología libre, con diversos frameworks, utiliza Ionic, utiliza Node.js para el frontend, utiliza una plataforma desarrollada con Laravel para hacer el servidor y donde almacenamos nuestro gestor de base de datos con Postgres. ¿Y qué tiene de novedosa esta aplicación? Ustedes dirán, ¿y esta aplicación para qué me sirve? Sirve para protección civil, para que ustedes, desde cualquier posición de su teléfono, bueno, ustedes pueden descargarla, si no están en Zacatecas no la pueden activar y no la pueden utilizar, pero si llegan a ir a Zacatecas, descárguenla. Utiliza para hacer denuncias, se utiliza para hacer desastres naturales, se utiliza también para teléfonos de emergencia, se utiliza para un sinfín de cosas que ayudan a nuestro Departamento de Protección Civil a tener una respuesta más inmediata con la ciudadanía. Esta aplicación no existe otra a nivel nacional y no sea a nivel internacional, pero a nivel nacional hay otra aplicación como esta, que haga lo mismo con nuestra aplicación. En el Centro de Operaciones de Protección Civil, existen tres pantallas con eventos meteorológicos, donde se almacenan las denuncias y donde hay noticias de desastres naturales. Cuando tú descargas la aplicación, a través de ese sistema, te avisan a ti si, por ejemplo, va a caer nieve, si llovió, si se descarriló el tren, en qué vialidades de la ciudad hay accidentes, para que tú tomes tus precauciones y obviamente tomes rutas alternas. Aparte de que si hay un incendio, tú pones lo que está pasando, puedes grabar audio, puedes mandar una imagen y hasta puedes mandar tu ubicación. Una vez hecho eso, llega a la plataforma de Protección Civil, Protección Civil lo recibe, lo ve y te contesta a través de la aplicación. O sea que en la aplicación te responden el mensaje personalizado y de inmediato, Protección Civil se hace cargo de mandar a la ambulancia o el equipo necesario de protección hacia donde estás tú. Este es un proyecto con el que iniciamos hace dos años y ya está terminado y funcionando. ¿Sí? Hecho por residentes del Laboratorio de Software Libre para el municipio de Zacatecas. Nuestro siguiente producto o nuestro siguiente proyecto se llama Zacatecas Inteligente. Zacatecas Inteligente, ¿en qué consiste? Surge de la necesidad de estar más cerca de la ciudadanía de la presidencia municipal. Esta aplicación igualmente está desarrollada con Ionic, Node.js, manejador de la plataforma con Laravel y Postgres como gestor de base de datos. Todo libre, absolutamente. ¿En qué consiste? Los ciudadanos pueden consultar sus servicios, hay ciertos mapas de cartografía digital que nos acercan a la población y les decimos las rutas de transporte, los sitios de taxi, las rutas de recolección y eso la convierte en una aplicación de Smart Cities. ¿Por qué de Smart Cities? Porque nosotros le estamos brindando la información más cercana a la ciudadanía y la ciudadana puede estar más cercana con nosotros. Tiene un evento de noticias donde la presidencia municipal hace difusión de diversos eventos que se hacen en la capital. Tiene una serie de eventos también donde ustedes pueden consultar en la aplicación los eventos que transcurren en nuestra capital y una serie de reportes. Estos reportes no son como los de la aplicación Ayúdenme. Estos son para notificarle a la presidencia municipal de cosas que están, bueno, de problemas como la recolección de basura, baches o cualquier otro tipo. Ustedes también pueden tomar foto, hacer una descripción, poner su correo electrónico y la ubicación. ¿Esto de qué nos sirve? La presidencia municipal a través de recibir la notificación tiene 24 horas para resolver el problema. Si no está resuelto 24 horas, se pasa con la entidad encargada de supervisar las acciones de la presidencia. Para eso sirve Zacatecas Inteligente. Nuestro siguiente producto es el sistema bueno, haciendo otra pausa, actualmente Zacatecas Inteligente está siendo anunciada a través de televisión, radio e internet para su descarga en las redes sociales, etcétera, para que los ciudadanos o que nosotros podamos contar con una herramienta y estar más cerca de los ciudadanos. El siguiente es el sistema integral para la gestión de ingresos de la presidencia municipal. A lo que les comentaba, ustedes cuando van a una presidencia municipal y quieren sacar algún permiso de algo, primero tienen que ir con la persona, la persona les genera un acto de pago, luego tienen que ir a la caja y una vez que están en la caja tienen que regresar con la persona que les atendió para que les imprime el recibo, ¿no? Suele ser muy tardado y así actualmente funciona nuestra presidencia municipal. Toda nuestra base de datos o nuestra información de los mercados, de los comercios, de los padrones de alcoholes, cualquier tipo de información está en un Excel. Información manejada que puede ser tratada, modificada y con posibilidades de muchas fallas. Nosotros nos acordamos la necesidad y desarrollar un sistema que sea capaz de gestionar total y completamente los ingresos de la presidencia municipal. ¿Esto qué quiere decir? Un sistema que por ejemplo haces tu pago de catastro donde puedas hacer tus trámites y servicios, donde puedas meter por ejemplo si te vas a dar de alta si te vas a dar de alta un comercio o algo que quieras dar de alta tú ya no tienes que ir a la presidencia municipal a darlo de alta. A través de internet llegas das tu alta y ya nada más vas a la presidencia municipal a pagar lo que tienes que pagar del año o padrón. Otro de los beneficios con el que cuenta este sistema es que a raíz de que tú llegas y sacas tu permiso en el momento en el que tú vas a la caja la caja ya te dice a través de tu CURP cuánto es lo que debes si es de catastro mercados o lo que tú quieras tú eliges qué pagar lo pagas y al momento en que tú lo pagas la persona que está atendiéndote o que estuvo atendiéndote ya tiene la certeza de que tú pagaste y ya te está generando tu permiso para que nada más pases por él se firme y se selle a comparación de que vas te tardas media hora diciéndole que vas a la caja y luego te preguntan el nombre la descripción te tardas como unos 15 20 minutos y luego todavía vas a que te impriman eso te lo hacen te lo llenan lo validan y te lo dan te tardaste dos horas con nuestro sistema está programado para que máximo te tardes unos 6 7 minutos por trámite este sistema está hecho con G-Framework no sé si lo han utilizado si no lo usen mejor usen Laravel porque es muy complicado la mera verdad y como gestor de base de datos utiliza Postgres si bueno ahí está uno de los recibos que imprime por ejemplo de Catastro aparte de nuestro sistema no es un sistema común sino que es un sistema que utiliza inteligencia de negocio los administrativos pueden entrar ver cuántas personas pagaron tal día cuánto se cobró cuánto no se cobró cuántas son las personas que deudan cuántos son los contribuyentes que no han pagado su predial cuáles sí en qué zonas en qué parte en qué colonia en qué calle todo nuestro sistema lo hace es un monstruo aproximadamente el sistema pesa ya 450 megas y la base de datos pesa unos que 630 megas también porque guarda cada recibo cada trámite cada modificación en su sistema enorme por eso utilizamos Postgres ¿sí? aparte de estar terminando de desarrollar este sistema estamos utilizando otro que es para la unidad de planeación del municipio nosotros contamos con un plan municipal de desarrollo planeado para 20 años en esos 20 años la presidencia municipal tiene que tener unas bases fuertes de desarrollo de software para eso estamos nosotros ahí en la cual todos los procesos administrativos tienen que ser correctamente modificados estandarizados y un sistema que gestione o que administre todas esas debilidades para eso estamos utilizando un sistema que se llama bueno SPMD así le pusimos el sistema municipal de planeación ¿qué hace este sistema? de lo que se encarga es de gestionar toda la información y proyectos anuales que maneja cada dependencia y administración ellos se encargan de subir su justificación a qué objetivo tiene qué meta tiene qué justificación tiene cuántos beneficiarios hombres cuántos beneficiarios mujeres en qué colonia y todo ese tipo de cosas se capturan y la unidad de planeación se encarga de estar revisando cada mes que esa dependencia cumpla y al final del año o del trimestre dependiendo de cómo sea la evaluación genera un reporte de cuáles son las dependencias que sí están cumpliendo y cuáles son las dependencias que en realidad no están cumpliendo para eso tomarlo como un ejemplo o un plan de acción para meter correcciones en diferentes dependencias y procesos para eso es todos estos sistemas se han logrado no nada más por los que somos los tres en el equipo sino que hemos tenido alrededor de 30 o 50 chavos de laboratorio de software libre que han participado en el desarrollo de estos proyectos únicamente para el sistema de planeación están participando tres para el monstruo de la gestión de ingresos están participando 20 muchachos porque es un proyecto grande las aplicaciones en la primera participaron dos y en la tercera participó nada más uno pero que están haciendo estos muchachos que participan en el laboratorio están cambiando nuestra administración están cambiando la forma de ver el mundo porque participan en proyectos reales que cambian situaciones y que ayudan al gobierno a cambiar nosotros tenemos ya estos cuatro productos listos pero ahora que sigue hacia donde vamos ahora no sé si han conocido el centro de zacatecas si levanta la mano aquí en zacatecas si les gusta zacatecas ok nosotros no podemos modificar o sea está estrictamente prohibido modificar la imagen urbana del municipio no y la iniciativa del gobierno municipal es meter parquímetros pero obviamente no podemos meter parquímetros de los típicos de moneda entonces cómo lo haríamos alguna idea alguna propuesta con tarjetas bueno una no podemos modificar nada del centro histórico nada o sea que no podemos meter un equipo extraño en la calle que se vea digital porque ya estamos dañando la imagen del centro histórico cualquier tipo de pintura objeto raro no puede ser puesto ni modificado ni nada si es así el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la ONU nos quitan el patrimonio patrimonio ¿cómo se dice? bueno total nos quitan ese privilegio y ya no somos una capital que pueda tener el atractivo turístico que tiene ¿no? entonces nuestra idea es la siguiente y lo que propusimos y lo que vamos a meter en proyecto van a ser parquímetros digitales y ustedes dirán ¿qué es un parquímetro digital? a través de Google Maps con el app de Google Maps tenemos planeado meter espacios de estacionamiento en el centro histórico que puedan ser disponibles a través de una plataforma ese servidor estaría en la presidencia en la cual nosotros podemos ver todos los cajones de estacionamiento disponibles los usuarios tendrían que registrarse y tener una cuenta de ingresos o sea que tú vas a la presidencia municipal te das de alta te dan un ID de usuario el cual metes a tu aplicación y recargas dinero como si fueras a recargar dinero para no ser el transporte público de aquí de Guadalajara o el metro de la Ciudad de México ¿sí? en tu aplicación ya tienes cierto dinero y registras tu auto una vez que tú llegas con tu celular y tu aplicación al estacionamiento eliges qué estacionamiento obtuviste o qué estacionamiento estás ocupando y empiezas a marcar el tiempo y empiezas a consumir el ingreso que tiene de recarga esa persona pero ustedes dirán ¿cómo lo vamos a controlar? si no si van a ser digitales ¿quién se va a dar cuenta? pues para eso vamos a tener supervisores que van a tener una tabletota así como en este vuelo que van a estar verificando efectivamente que ese cajón esté ocupado por el auto de esa persona si ese cajón está ocupado por otra persona que no ha pagado tiene que pagar una multa y ustedes dicen pero si se te van ¿cómo te vas a dar cuenta? ah pues vamos a diseñar unas arañitas que se van a poner en la llanta para que el carro se vea muy bonito y parado pero no se puede ir hasta que pague su multa ¿esto qué finalidad tiene? aparte de la innovación que los comerciantes del centro llegan y estacionan su vehículo y están ahí hasta las 8 o 9 de la noche y los turistas y gente que va de afuera no tiene lugar donde estacionarse por eso lo vamos a hacer ¿si? este proyecto apenas va a entrar a la incubadora bueno va a entrar a proceso de pasar a ver quién quiere desarrollarlo y estamos esperando a que alguien levante la mano de Zacatecas y diga yo me lo aviento ¿por qué? porque nada más somos 3 y los otros 3 estamos en friega administrando proyectos y no podemos darnos el lujo de dejar un proyecto a medias para empezar otro entonces estamos y tratamos de aprovechar el talento local ahora nosotros que estamos aquí y ahora que hemos desarrollado diferentes aplicaciones ¿qué buscamos ser? necesitamos nosotros o nosotros o nosotros buscamos ser una entidad independiente ¿por qué independiente? porque yo soy el jefe informática de contabilidad y secretaría de finanzas o sea que yo no puedo meterme a proyectos que no sean de mi departamento el coordinador de software de contabilidad tampoco puede abordar proyectos de otras dependencias y la otra persona que es el coordinador de software de la presidencia municipal tampoco puede y no se da abasto entonces lo que estamos planteando es que los secretarios y el presidente municipal nos hagan una entidad independiente capaz de gestionar y supervisar y auditar los sistemas de software que están en la presidencia ¿esto para qué? para nosotros poder evitar sistemas patito que venden bien caro y que no sirven actualmente tenemos un sistema de nómina que no les quiero decir cuánto costó y que no les quiero decir cuánto van a renovar la licencia pero se está utilizando un 20% no se está utilizando completamente porque cada vez que abran el proveedor es de 100 mil pesos para arriba la consultoría modificaciones o cualquier cosa eso es lo que queremos evitar si hay gente capaz con talento en Zacatecas que puede entrar al desquite hacer un sistema que va a solucionar problemas de su propia entidad adelante pero no podemos si no nos hacen esto la administración ya va a salir es una administración que le gustó nuestra idea aceptó nuestros patrones dijo que sí adelante que creaban el departamento pero tristemente se van en septiembre en septiembre nos dicen adiós y nos dejan a nuestra suerte nuestro contrato se termina en diciembre o sea que nosotros si en diciembre nos dice la nueva administración sabes que no me interesa tu proyecto porque vienes de la otra administración y la otra administración es prista entonces nos van a hacer a un lado y todo esto se va a echar a perder todo nuestro trabajo se va a quedar ahí pero no va a haber quien le dé el seguimiento eso es lo más triste de trabajar en la administración pública que tienes que traer tu maleta ya lista para en cualquier momento que te digan sale bye pues sale bye o lo triste es que quieran meter como tu jefe a una persona que no sabe ni del tema y quiere hacer cosas raras que no son nada coherentes que terminas haciendo proyectos basura para administraciones que utilizan basura y generan basura que no sirven de nada eso es lo triste entonces perdón por el gallo como les decía necesitamos aprovechar el talento local actualmente hacemos eso en presidencia a través del APSOL y las universidades y las comunidades utilizamos tecnología que ellos mismos investigan para la innovación de proyectos pero si nos dicen adiós que hacemos tenemos que tener un plan B no siempre entonces fundamos PIXAN ¿alguien sabe que es la palabra PIXAN? ¿no? es una palabra maya que significa espíritu libre yo soy cofundador de esa empresa no, no fundador no soy cofundador nosotros tenemos la ideología de generar soluciones abiertas que utilicen sistemas de tecnología abiertas como software libre para la solución de problemáticas empresariales gubernamentales y de cualquier índole nosotros tenemos ya como salimos del APSOL tenemos como que el parillo ahí de poder juntar gente que quiere desarrollar proyectos del talento local y utilizarlos y vendérselos a gobierno porque tristemente a veces el gobierno no le importa si tú mismo lo haces o se lo compras a alguien más ¿no? lo que necesitamos por ejemplo en Zacatecas no sé si tenían el dato que es el tercer estado más pobre del país ¿si? entonces para que gente esté lucrando con ese dinero que no llega o cosas así somos uno de los principales exportadores de talento a otros estados gente se viene a Guadalajara se va a Monterrey de la Ciudad de México se va a Estados Unidos de hecho y no nos aprovechamos no tenemos con qué aprovecharlo en cambio si nosotros podemos vender resoluciones al gobierno que en realidad se vayan a utilizar y vayan a mejorar el municipio pues que bueno nosotros tenemos que hacer la diferencia y mejorar crear oportunidades para los muchachos y nuevos que van a salir ¿quién está todavía en la universidad? ¿quién ya va a hacer su residencia? ¿quién quiere irse al APSOL? no, bueno nosotros como institución pública como la presidencia municipal no podemos darles un apoyo por eso utilizamos al laboratorio de software libre porque ahí sí les dan una bequita ustedes se meten al proyecto hablan con Manuel Aro y él les asigna o les dice un proyecto ustedes lo toman y les dan una beca creo que de 8 mil pesos o 12 mil pesos no me acuerdo bien y ustedes la pueden utilizar durante su estancia aparte de que Zacatecas está bien chido la mera verdad ¿sí? ¿a quién le gusta Zacatecas? váyanse a vivir a Zacatecas por favor necesitamos gente con talento bueno les voy a platicar un poquito más de Pixar aparte de vender soluciones para gobierno estamos utilizando sistemas de tecnología abierta para empresas ustedes saben cómo vender bueno ¿alguno de ustedes se considera emprendedor? ¿sí? ¿nada más uno? ¿no? ok necesitamos gente les voy a decir esto necesitamos gente que cree oportunidades para los que vienen de más abajo porque el gobierno tristemente no tiene la capacidad para generar eso yo que trabajo en la administración pública la administración pública muy apenas puede con darte el servicio de agua con brindarte el servicio de luz el de recolección de basura el de muy apenas y eso a medias gestionar los ingresos que tú recibes o que tú das al municipio y administrarlos más o menos pero siendo realistas el gobierno no tiene la capacidad de generar infraestructura adecuada y oportunidades para nuestros jóvenes por eso es que aunque yo sea este cofundador de una empresa de desarrollo de software de tecnologías abiertas este también soy entidad de gobierno entonces yo jalo proyectos o yo veo proyectos y oportunidades que otra presidencia municipal no puede tener por ejemplo aquí en Guadalajara tú ya puedes pagar tu predial en internet pero hay muchos municipios que no y ahí están las oportunidades hay oportunidades para el que ve o para el que busca pero si tú te cierras a querer trabajar en una empresa está bien adelante pero qué mejor que tú crees una oportunidad oportunidades para los chavos que vienen desde abajo que explotes tu talento local porque el talento local se va y puedan generar soluciones que en verdad este este soluciones que en verdad se utilicen y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos esto es lo que estamos haciendo en la presidencia municipal de Zacatecas traemos la ideología del software libre el sistema de gestión de ingresos del municipio lo vamos a meter como libre estamos pensando en meterlo en Odo una plataforma ERP utilizar su infraestructura y crear un módulo completo de GRP para gobierno donde tengas tu modelito de alcoholes un módulo de cajas un módulo de todos los departamentos y dependencias para que las personas o las entidades de gobierno que quieran aprovecharlo lo hagan es algo que vamos a liberar vamos a liberar también el código de las aplicaciones para que más dependencias y instancias gubernamentales lo apliquen pero tristemente no hay un modelo de licencia que nos permita hacer eso ¿por qué? porque todo código que desarrollamos a pesar de que sea tecnología libre es de la presidencia municipal lo que vamos a hacer es que vamos a reestructurar toda esa información y ese código y lo vamos a subir a GitHub para que gente que si crea y en esas oportunidades adelante lo tome lo modifique lo adapte y si el gobierno no lo quiere para el mismo se lo puedas vender y son proyectos muy muy bien vendidos el sistema de ingresos del municipio está valorado está valorado en 5 millones de pesos ustedes dicen es más o menos bien puedes pagar tu predial por internet a través de un banco tiene la tecnología para que metas los códigos del banco y a través de las cajas del banco puedan hacer una API rest para pagar su predial en las cajas del banco también está en desarrollo la posibilidad de que vayas al OXO y pagues directamente tu predial en el OXO está el módulo contable también lo puedes tomar y adaptar a tus necesidades están las cajas está cualquier módulo que ustedes quieran es tecnología que vamos a liberar tecnología que ustedes pueden aprovechar y venderlo a su municipio si nada más háganse amigos del presidente para que les compre el sistema bueno ¿qué hora son? ¿no? ok yo siempre utilizo esta frase soy de ideología libre pero Steve Jobs es una gran personalidad que dice stay hungry stay foolish quiero que lo apliquen en toda su vida en cualquier ámbito y aspecto ¿por qué? porque stay hungry quiere decir que mantente hambriento siempre con ganas de crecer hacer cosas nuevas desarrollar superarte es lo que estamos haciendo y lo aplico en mi departamento con los muchachos que están trabajando conmigo siempre les meto ese cariño y ese amor por el sistema que están haciendo para que ese amor y ese sistema sea un sistema completo detallado que funcione y que esté siempre le decimos en la presidencia municipal que esté chulo que funcione chulo ¿no? y stay foolish mantente alocado ¿por qué mantenerse alocado? porque cuando tú te mantienes alocado no eres realista una persona realista que me ha tocado tener personas realistas en los proyectos es la gente que es que no puedo o si crees que se vaya a utilizar cuando quisimos meter el módulo de pago por internet del predial dijeron pero es que en Zacatecas ¿quién va a pagar con tarjeta? ¿quién se va a meter a internet a pagar con predial? en cambio cuando son personas positivas que buscan tecnologías nuevas que buscan proponer y eso hacen las cosas y hacen que las cosas sucedan por eso estén foolish siéntanse alocados por los proyectos si ustedes dicen que hay un proyecto muy importante muy complicado tómenlo y háganlo inténtenlo de perdido cuando se equivocan es cuando más aprendemos si lo logran que bueno son los primeros si no lo logran vuelvan a intentar y créanme que lo van a lograr ¿si? de mi parte es todo no sé si tengan alguna duda algún comentario ¿puedes repetir la pregunta? mi duda es ¿por qué utilizar Postgres como base de datos y no MySQL? bueno MySQL pues es un buen gestor ¿no? de base de datos todo el mundo lo utiliza y lo aprende en la preparatoria y en la universidad pero siendo sinceros para una tecnología robusta que maneja miles de tickets anuales y miles de movimientos utilizamos necesitamos un manejador de base de datos que sea muy bien calificado por el manejo excesivo de datos porque por ejemplo nosotros en caja hacen recibos nada más de este año ya van casi un millón de recibos nada más de este año de lo que va de la fecha el año que viene van a ser más porque va a haber más recibos va a haber más gente vamos a meter más sistemas entonces créeme que MySQL cuando va a empezar a manejar esos datos se va a trabar o se va a estructurar o se va a hacer un poco más lento y lo que necesitamos son bases de datos no relacionales como Postgres que nos ayuden a ser más eficientes en el tratado de datos aparte de que Postgres utiliza unos triggers que son muy eficientes con el manejo de base de datos y con la información que necesitamos porque un reporte de inteligencia de negocios que nosotros hacemos con MySQL se tarda como 6 o 7 minutos con Postgres se tarda como 2 o 3 minutos entonces por eso utilizamos Postgres como base de datos ¿alguna otra pregunta? ¿comentario? ¿queja? ¿quien financia los proyectos? ¿como? ¿quien financia los proyectos? ah como somos empleados de la presidencia municipal de Zacatecas la presidencia municipal de Zacatecas lo único que nos pagan a nosotros es nuestro salario pero ustedes dirán puedes ganar mucho dinero ahí ¿no? o sea meterte de lleno a hacer proyectos y ganar un chorro de lana con un chorro de instancias municipales pues no nosotros tenemos la creencia de ser libres y cooperativos que es algo que viene en el software libre colaborativos a mi me importa o sea yo tengo amor por mi ciudad quiero que mi ciudad crezca entonces doy un granito de arena o aportación a mi ciudad y me basta con mi salario porque soy colaborativo algo que el software libre maneja mucho por ejemplo si tienes un proyecto que puede ayudar a Zacatecas puede llegar contigo y decirte tengo un proyecto ¿me puedes ayudar o algo así? obviamente sí si tú tienes un proyecto una idea que digas oye esto puede revolucionar la administración pública o cualquier cosa del municipio de Zacatecas puedes acercarte al laboratorio de software libre y luego acercarte conmigo juntos lo metemos directamente al AFSOL para que tú te traigas a ayudantes o seas líder de equipo juntes a la gente que sea necesaria y lo metemos de lleno a la presidencia o si la presidencia municipal nos corre en diciembre entonces lo metemos con Pixan y se lo tratamos de vender a la nueva administración y ahí ya puedes lucrar un poco con eso por feos gracias hola Eder a mí me llama mucho la atención lo que nos comentaste al principio de tu ponencia que es que puede hacer un ayuntamiento para evitar comprar este software obsoleto o pagar este dinero a una desradiadora que a lo mejor no le va a dar la herramienta que necesita no sé si pudieras darnos algún ejemplo que puedas compartir un ejemplo de que puede hacer un ayuntamiento para evitar hacer estas compras pues que la verdad son un gasto innecesario de dinero ok el gobierno del estado de Zacatecas tiene una administración completamente independiente a nivel de todas las secretarías que se llama la función pública la función pública tiene gente especializada en desarrollo de software también auditores que lo que hacen es que ellos ven las necesidades de lo que tiene el gobierno del estado sacan el proyecto lo meten a licitación los proveedores digamoslo así meten su cotización y el más económico y con la mejor propuesta técnica porque tiene que ser propuesta técnica gana una vez que gana desarrollan el sistema pero ojo la entidad misma de la función pública se carga de auditar cada paso cada algoritmo cada modificación y cada proceso del sistema para que cumpla al 100% con las necesidades del gobierno del estado o de ese sistema entonces para que las presidencias municipales o las entidades municipales no caigan en manos de gente que quiera hacerse rica de la noche a la mañana con sistemas que no funcionan bien necesitamos hacer o meter una iniciativa de que la presidencia municipal sea autosuficiente con gente capaz y especializada en desarrollo de software para que así cualquier proveedor que quiera ir a vender algo en verdad esa entidad se encargue de verificar que cumpla con todos los aspectos solamente de esa manera porque hay gente que necesita el sistema pero no sabe de computadoras hay personal de la presidencia municipal que no quiere una computadora porque no le sabe entonces imagínense que fácil es aprovecharse de ese tipo de personas y venderles cualquier cosa por cosas muy caras ¿no? de esa manera bueno hola buenas tardes bueno lo mío más que nada creo que es como un tipo comentario en cuanto a lo que desarrollaron del ayuntamiento de su aplicación de las licencias o incluso de los negocios bueno en este caso me iría más al de las licencias iría esta parte del ayuntamiento iría relacionada con los parquímetros digitales bueno o sea es un comentario porque o sea dice lo de los parquímetros digitales apenas está iniciando entonces ya si ya tienen registrado lo de las licencias no sería mejor al momento de que van a hacer el pago de su licencia y todo eso se les pudiera crear un usuario ya directamente para ya cuando sea lo del parquímetro ya nada más en caso crear una nueva contraseña ah muy bien muy buena idea bueno nosotros metemos la idea base ¿no? lo que yo propongo mucho es que cuando vamos a iniciar un proyecto llegan los chavos interesados en ese proyecto y nos sentamos en una salita de juntas que ahí tenemos con unas hojas de papel porque tampoco tenemos lugar donde trabajar este y nos ponemos a hacer ideas yo les digo esta es la idea base así de este punto a este punto tiene que hacer y ya gente que de realidad está interesada en el proyecto como esa idea que acabas de proponer es muy bien bienvenida aportas que es algo de software libre la tecnología abierta ¿no? proponer hacer cosas nuevas hacerte proactivo entonces lo voy a tomar mucho en cuenta si en verdad quieres participar en este proyecto adelante bienvenida gracias soy Guillermo Valdés vengo de Torreón Cahuila también servidor público de primera mano felicitarte porque has logrado lo que nada más he soñado me ha tocado pues claro con mucho gusto trabajar en la parte técnica y en diferentes partes del municipio de Torreón diferentes instituciones y igual como comentas mientras los que están a la cabeza piensan de una forma pues frenan muchas iniciativas nobles de mejora y igual dándote un ejemplo de allá los sistemas principalmente funcionan en Java pero se pagó a una anualidad muy costosa a Oracle y estos sistemas han pasado décadas sin ningún interés pues de hacer el marco evolutivo me gustaría digo te felicito de nuevo y conocer más pero vaya de esa experiencia social esa comunidad que has logrado de que zacatecanos de fuera del municipio intervengan pues para realmente hacer un producto duradero con aras no de no que bueno las licencias y las licitaciones pero realmente el compromiso de decir sembremos semillas para que den frutos en un futuro hasta trayéndote sus chavos ese modelo si nos lo pudieras compartir de alguna forma para replicarlo para si no me voy a sacar con mucho gusto verdad muy bien felicidades gracias gracias este alguna otra muchas gracias por el comentario este no lo tengo documentado el modelo pero lo voy a hacer y lo voy a meter como software libre a github para que lo para que lo tomen y lo que espero hacer es crear un poco así como de una este corriente de que más gente esté interesada y quiera hacer lo mismo en su instancia o en su comunidad porque créanme que el software libre para instancias municipales o instancias estatales de gobierno es como un dios así como de ah no manches software libre barato este personalizado cualquier otro tipo de cosas sin pagar una licencia costosa pues que bueno aparte de que puedan aprovechar el talento local que tienen pues me daría muchísimo gusto porque cuando uno está estudiando y sale a trabajar pues no tiene no tiene donde acudir no a donde acudir yo estuve trabajando de soportero de máquinas un año y medio hasta que este por me entrevistaron en la presidencia municipal a través de Manuel Aro y me quedé con el puesto y ahora estoy diciendo cosas que me gustaría a mí que hubiera habido cuando yo salí de la escuela entonces si nosotros le metemos fe empeño entusiasmo podemos hacer grandes cosas y cambiar cosas importantes en el país alguien más ya bueno pues muchas gracias ahhh muchas gracias